En una noche sin luna, te marchaste sin explicación Te besaste y te fuiste en silencio, dejando en mi boca un amargo sabor Te perdí cuando más te quería, nunca entendí la razón En la soledad de una esquina, me quedé contemplando tu adiós Y el cielo lloró, junto a mí, se vistió de tristeza mi alma Nunca te pude decir, que mi vida sin ti ya no es nada Y el cielo lloró, junto a mí, la lluvia escondía mis lágrimas Y ahora que no estás aquí, me hace falta tu brisa, tu voz Y tu mirada Te perdí cuando más te quería, nunca entendí la razón En la soledad de una esquina, me quedé contemplando tu adiós Y el cielo lloró, junto a mí, se vistió de tristeza mi alma Nunca te pude decir, que mi vida sin ti ya no es nada Y el cielo lloró, junto a mí, la lluvia escondía mis lágrimas Y ahora que no estás aquí, me hace falta tu brisa, tu voz Y tu mirada Y el cielo lloró, lloró Y hoy, cuando la lluvia cae, me hace falta tu amor Y el cielo lloró, lloró Siempre he querido saber la verdad que pasó entre tú y yo Me dejaste llorando, con el cielo llorando Y el cielo lloró, lloró Y el cielo lloró, lloró No he podido recuperarme, dicen que ya no soy el de antes Y el cielo lloró, lloró Tu adiós me lastimó, me dio en el corazón Y el cielo lloró, lloró El cielo me vio llorando El cielo se convirtió Y el cielo lloró, lloró Y el cielo lloró, lloró